Y el señor Toques tiene un oficio electrificante. Vamos a ver de qué se trata. ...100, 110, 120, 130, 140, 140... Por las calles, aunque ya no son tan frecuentes, aún existe el señor Toques, que lleva su aparato electrónico unido a dos polos con dos tubos de metal. Desde hace más de 15 años, don José Luis Martínez Gutiérrez, ante la necesidad de autoemplearse, ofrece Toques. Se da uno tres veces por semana y controla muchas bacterias. Asegura que la energía que provocan los toques eléctricos controlados a bajo nivel son benéficos para la salud. ...70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190... ...ya, lo apago, compadre, ya, ya, ya. Hay gente que tiene reúmas, dolor de brazo o algo, ellos piensan que se les quita. Es un juego de jóvenes y de adultos, pero a la vez sirve para los estrectococos, usándolo tres veces por semana. ...un relajamiento, te relajas, si estás estresado o tuviste problemas, te das toques y te relajas. Don Luis asegura que los toques deben ser controlados y no superar los 120 volts. ¿1210? Oye, bárbaro, ¿cómo aguanta este hombre? ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Oye, mira, tú, me salto, me. Muy bien, no, 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 ya, 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 ya la aguantaba toda, ya. ¡Qué bárbaro, mira este hombre! Porque si se da otro toque con el de la luz, ese es de golpe y te lastima. Es una terapia, tomatele, es una terapia. Y así lo va uno corriendo constantemente hasta que la persona logra tomar su funcionamiento. ¿A través de la energía? A través de la energía, somos energía y nos ayuda la energía. ...losión de toques para calmar el sistema nervioso y para controlar un poquito los estrectococos. La descarga eléctrica con el señor Toques es un juego de valor de chicos y grandes, un oficio que persiste. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televis.